Isaías Barbeito, mejor dicho licenciado, muy buenos días, felicitaciones por este título nuevo como licenciado en educación física, como profesor y también, bueno, nominado a los premios Olimpias 2021. Así es, así es. Bueno, tiraste la primicia. Acabo de recibirme, hace minutos nomás me acaba de pegar el título y la verdad es que es una emoción, igualmente, porque justo llegó con todo esto de la nominación a los Olimpias, que, nada, es algo que no lo puedo creer, realmente todavía no caigo, se diría que no voy a caer hasta que no pase, hasta que no esté allá, pero la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Bueno, contame un poquito cómo le haces esta idea de que sos nominado a los premios Olimpias. Bien, la verdad es que era inesperado, un premio tan grande a nivel individual, digamos, nunca hubiese creído que me tocaba a mí, como decía hace un rato, tengo compañeros que son muy, muy buenos en todos los lugares, es decir, en mi equipo, en mi selección provincial, en mi selección nacional, muy, muy buenos y la verdad es que no me imaginaba que me iba a tocar. Y la semana pasada se comunicó conmigo Juan Paleareff y me avisa, viste, y estuvimos hablando como 40 minutos diciendo más o menos lo mismo, él repitiéndome, está nominado, dice, y yo diciéndole, no lo puedo creer. La verdad es que, bueno, ha sido un trayecto muy largo, mucho esfuerzo y la verdad es que hay muchas vivencias dentro del sexto vol, ahora que uno se frena a mirar hacia atrás, así que nada, súper agradecido. Bueno, sabemos que el sexto vol, dentro de la provincia de San Luis, los mejores, por lo que nos comentan, está en Villa Mercedes. Exactamente, Villa Mercedes es la ciudad más sexto volera de la provincia, de hecho tenemos muchísimos clubes, muchísimos jugadores, varios seleccionados nacionales, obviamente la selección provincial es de acá, y somos los campeones del país, así que bien, bien para nuestra provincia. ¿A quién le agradecés esta nominación? La verdad es que no tengo una persona o un grupo de personas en específico porque no me quiero olvidar de nada, y hay mucha gente que siento por todo, desde mi familia, mis amigos, la gente que en el trabajo me da el espacio, la gente del club, que me han adoptado desde, nada, desde los más chiquitos y sus padres, a los más grandes, a los más grandes, a los directivos, la presidenta de la Federación Carina, del club, o sea, hay muy mucha gente y no me quiero olvidar de nadie, así que no podría dar nombres. Bueno, licenciado, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado Isaías Barbeito, bueno, hoy nominado a los premios olímpicos 20-21, gracias, nos estamos viendo y obviamente que vamos a ver la nominación. Bueno, menos mal, ¿eh? Es el día 14 a las 16 horas por TNT. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos de aquí, de este lugar, aquí en la plaza central de la ciudad de Villa Merced, estamos, bueno, muy cerquita a lo que es plaza La Finur, ya nos estamos yendo para allá, para el acto del día de nuestra querida Villa Merced.